Provecho, niños, provecho. Gracias. Qué bonito que ustedes no reniegan, como aquella muchachita del otro lado. Ah, acá tenemos otra que reniegan. Hola, Igo. Hola. ¿Usted no me sigue por el Facebook? Tíralas, tíralas, tíralas. ¿Está, amigo? ¿Cómo estás? ¿Los jefes? Hola, muchachita. Feliz día. Coma, bebé. ¿Qué no va a comer? No le hace que se ponga como yo, mijo, porque después al rato se van los puros huesos. Luego, jefe. No le han dado de comer, ¿verdad? Oh, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué bueno? Qué bueno es este niño? provechito qué rica está la comida al millón y medio dijo uno mirela que contenta está no la voy a pisar no la voy a pisar acomode ese jefe acomode ese jefe acomode ese jefe ay comadero cuánto me gusta esa chaparrita hola bebé tú eres una de las que te gusta que te graben ay que hermosa además que la luz me está matando con la luz no me deja verte andale así si la voy a ver mejor es que uno hasta la otra parte igual también es que las luces una foto chiquita andale con una tienes mejor me salgo para afuera para dejar los que coman a gusto ¿verdad cuñado? si es que la luz me hace que que se mire no se mire bien ya trae los ojos malos ¿verdad? oigan nomás voy a gritar allá afuera mejor ahí los miro ay dolor ay no se mira 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 aquí para allá no se mira no se mira y me encontré una abuelita y me empecé a enamorar en la abuelita en la abuelita la cual que usted tiene hoy a cumplir los 15 años el 16 de septiembre el 16 de septiembre ¿qué es lo que ella me puso? para podernos casar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!